En el verano del 2020, Sergio Mitre protagonizó un fuerte episodio de violencia que le llevó a ser arrestado. El ex béisbolista golpeó a su hijastra Inés, de un año y 10 meses de edad, hija de su entonces pareja. El cuerpo de la pequeña no superó la situación de violencia y fallecía poco después en el hospital del niño de Saltillo como consecuencia de un choque hipovolémico. Tanto él como su novia fueron detenidos como principales sospechosos de este crimen. Sin embargo, la madre fue absuelta de los cargos poco después. Un año y medio de su arresto, el deportista mexicano-estadounidense, estrella de las grandes ligas, tras ser pitcher de los Yankees de Nueva York, ha sido finalmente condenado por este delito con una pena de 50 años de prisión. Después de ocho días de audiencias, el tribunal de juicio oral en Saltillo emitió su sentencia. Es penalmente responsable del delito ya señalado por lo anterior. Este tribunal emite un fallo de condena. Recoge el diario proceso. El exjugador deja atrás una carrera de éxitos en la que se destaca su participación en relevantes equipos como los Cubs de Chicago y los zapaleros de Saltillo. Mitre, de 41 años, permanecerá en el penal de Saltillo en el que se encuentra desde julio del 2020 para purgar la pena impuesta por el tribunal.